Hola a todos, soy Cristian Villamil, actor y director de Los Agentes Invisibles, el musical de rock para toda la familia. Los invito a que vayan este domingo a la Gilberto Alzate Avendaño, Fuga. Tendremos función a las 11 de la mañana, boletería allá mismo. Nos vemos, vamos a rockear.